Música Realmente feliz por haber recibido esta segunda etapa oficialmente. El edificio de a poquito se va concluyendo y sobre todo porque tenemos tantos alumnos y tenemos tantas ofertas educativas en nuestro edificio. Es una escuela abierta a la comunidad, tenemos talleres del Centro de Actividades Juveniles, tenemos a la noche un acelerado para jóvenes y adultos y es el comienzo de una nueva etapa. Como decía yo, el fortalecimiento del proyecto educativo, ya que estuvimos trabajando durante dos años, distante 12 cuadras y esta segunda etapa, esta conclusión de la segunda etapa, nos permitió a todos los docentes trabajar en este mismo predio. Este hecho de inaugurar una escuela es un hecho muy significativo, es un símbolo de todo el esfuerzo que hace el Gobierno Provincial de la Renovación en pos de seguir siempre mejorando y apostando a la educación pública. Y como bien sostenemos nosotros, el proceso educativo es un proceso que se da por el esfuerzo compartido. Es importante que tomen nota, desde el Consejo de Educación, en la página web hemos informado, o en un ejemplo estimativo, cómo queda cada cala salarial para los distintos niveles de enseñanza y distintos niveles de antigüedad, porque es importante el impacto que tiene en el suelo de bolsillo. Estamos hablando de un aumento de entre un 20 a un 22% ya en el mes de marzo, sin perjuicio, que a lo largo del año van a haber otros segmentos que se van a ir discutiendo en el ámbito de la mesa de diálogo con todos los gremios que participan de esta mesa de diálogo docente. Así que ya para el mes de marzo, todos los docentes de todos los niveles van a tener un incremento importante en su suelo de bolsillo, que es justamente parte del esfuerzo que hace el Gobierno de la Renovación.